Licenciado Tomás Rivera Chas, buenos días. Buenos días Alex, buenos días Carmelo, buenos días Alejandro, ¿está por ahí también verdad? Sí señor, aquí estamos, lo tenemos calladito, pero está aquí. Saludos a todos los que trabajan en Noticias Unidas y a la audiencia. Alex, te agradezco inmensamente la oportunidad que me da de compartir con ustedes y con la audiencia. Dicen tanto Elizabeth Torres como Javier Jiménez que usted realmente le decía a Pedro Pierluisi que estaba con él, pero mandaba a su equipo a decirle a Jennifer que estaba con ella. Pues mira Alex, yo te voy a confesar algo, de verdad que había un plan. Había un plan y era a ver igual que hizo Elizabeth con los tenedores, porque la que se metió en el PNP en la primaria a votar fue ella. La que se metió en el PNP a votar en la primaria fue ella y votó por mí Alex. Se lo agradezco que haya votado por mí porque ella rabia por los sentidos, pero... Ella se lo dijo a usted. Ella votó a salir los medios de comunicación. Así es que el plan verdaderamente era averiguar qué pasó con los tenedores que ella se pegaba en el pecho. Y pues nunca, nunca supimos. Eso es lo primero. Lo segundo, pues ya tú ves que Javier Jiménez es una persona que se deja llevar por rumores y chismes, ¿verdad? Porque él dice que rumoraban y que... Javier es nuestro Carlos Díaz en el proyecto de unidad. Javier es nuestro Carlos Díaz, pero en el proyecto de unidad. Mira Alex, esta señora delegada congresional que abandonó sus funciones, que cobró sin trabajar, que está buscando pautas y está tratando de crear un issue, pues Normando como parte de la comedia, pues, la usa de entretenimiento, pero ciertamente esa señora no tiene ninguna credibilidad. Y en el caso de Javier Jiménez, luego de tantos años en el PNP, él vino del Partido Popular. Javier Jiménez vino del Partido Popular. O sea, después de tantos años en el PNP, entonces como no pudo lograr las posiciones a las que aspiró políticamente, pues se fue para el proyecto de unidad. Pero no se trata de que discutamos, ¿verdad? De esto o lo otro. Es bien sencillo. Es bien sencillo. Mira, en la surna. En la surna, el 5 de noviembre a las 6 de la tarde, sabremos lo que va a pasar con Javier Jiménez. El 5 de noviembre a las 6 de la tarde, vamos a saber qué pasó con todo esto que dice esta señora. Ahora, ¿verdad? Que yo no creo que está, ¿verdad? En su sala juicio, yo creo que esa señora tiene un problema de salud mental. ¿Cómo? Y que tiene un problema de salud mental. Pero... Esa señora tiene un problema de salud mental. Lo tiene. Es evidente. Y algunos medios, lamentablemente, pues, ¿verdad? Lo utilizan para crear sus titulares, pero de verdad... ¿Pero por qué le hace pensar que ella tenga problemas de salud mental? Una pregunta bien sencilla. ¿Tú te pondrías dos tenedores en el pecho y dices que tú tienes maletismo? ¿Tú crees que una persona que hace eso está en su sano juicio? No te pregunto para que me conteste. Hago la pregunta para que el pueblo de Puerto Rico se la conteste. ¿Usted cree que alguien que dice que con una vacuna se convirtió en un imán humano y se pegó un tenedor... ¿Tú crees que una persona que dice eso está en su sano juicio? Pues claro que no. Pues claro que no. Tan sencillo como eso. ¿Verdad? Así que, de nuevo, en el caso de Puerto Rico, la próxima elección no se está plebiscitando con la orden ejecutiva que hizo el gobernador. Se está plebiscitando porque los de la izquierda la están convirtiendo en una elección, Estados Unidos sí o no. ¿Americanos o antiamericanos? Ellos la están convirtiendo en eso. Entonces, tú te fijas que, por ejemplo, el proyecto de unidad son los más raros del mundo. Atacan el bipartidismo, pero aplauden cuando va para allá a alguien que fue del PNP. Entonces, hablan generalidades. ¿Qué proyecto o qué iniciativa se desarrolló en San Sebastián a favor de la estadía? Ninguna. Vamos más lejos todavía. Bueno, pero en ningún otro municipio de PNP tampoco. Ni en Bayamón, ni en San Juan, ni en... Perdóname, perdóname. En Bayamón sí. En Bayamón sí. Y todas las actividades de balbús y todas las actividades de capacitación y proselitismo que hizo el alcalde de Bayamón. Ah, ok. Muchísimas. Muchísimas. Javier no hizo ninguna. Javier no es estadista. Y fue un administrador, ¿verdad? Excelente, de la alcaldía, chévere. Gran mitad, pero estadista no es. Pero estadista no es. Y eso es un hecho irrefutable. Y entonces, tú lo escuchas ahora, hablando que se quieren sentar, que quieren bregar, y él no dice nunca nada por la estadidad. Esa es la verdad. Y su éxito en el municipio... ¿Usted dice un cara? Nunca ha hecho nada. Un cara. Es que entendí otra cosa. Pues entendiste mal. Yo he dicho que nunca ha hecho nada. La gente puede entender eso también, pero yo lo que dije es que nunca ha hecho nada. Pero la realidad es que su éxito en el municipio fue gracias al PNP. Fue alcalde gracias al PNP. Esa es la verdad. Y entonces esta señora, la delegada congresional, que traicionó al movimiento estadista, que no hizo nada por la estadidad. Entonces decía que la estadidad era una prioridad, que la estadidad eran los principios y los valores. Usted tiene el mismo discurso de Javier. Tiene el mismo discurso de Javier. Y entonces la señora senadora, la número 13 del PNP, que es Javier PNP, habla del principio de valores y votar por esa gente es un voto inútil. No tienen capacidad de aprobar o rechazar nada. Entonces, si ellos creen que el bipartidismo es malo, que los partidos mayoritarios son malos, pues debieron postular suficientes candidatos para poder ser mayoría. ¿Pero por qué no lo hacen? Por el ego, por la vanidad. No es nada más. Quieren tener una sola persona hablando allí, hablando y hablando, sin lograr nada. Y Proyecto Unida se convierte en un voto inútil. Entonces, Rodríguez quiere votos del PNP, de los conservadores PNP, pero es antiamericana, es antiestabilista, es independentista. Entonces, cuando usted lo dice, ¿verdad? Se resiente. Alex, esto es bien sencillo. Yo me he enfrentado a primarias y a elecciones. Y con enemigos con capacidad. Y con enemigos que tienen fuerza. Y lo he derrotado. ¿Tú crees que yo me voy a preocupar por Javier Jiménez? ¿Por Rodríguez Bebe? ¿O por la señora esta que tiene un problema de salud mental? ¿La hija del Torre? Claro que no. Claro que nos va a preocupar por ellos. El único plan que había era quitarle a los tenedores acerca de a ningún otro. Y ya veremos. La que se metió en la primaria del PNP a votar fue ella. Fue ella la que se metió, a pesar de que dice que no es PNP. Así que, y ella dijo que tenía una estrategia para eliminar a PNP. Lo dijo ella. Lo dijo ella. Yo voté por Pedro Pierluisi. Yo respaldé a Pedro Pierluisi. Yo hice campaña con Pedro Pierluisi. Y siempre he estado en el PNP, con el que gane. Como hice campaña con Pedro Rosselló cuando por tuño prevaleció. ¿Y su equipo de trabajo, usted lo alineó con Pedro Pierluisi o le dio libre albedrío? No, lo que pasa es que, por ejemplo, en el mensaje que yo presenté el jueves antes de la primaria, donde estaban prácticamente todos los candidatos al Senado, allí había gente que estaba con Pierluisi, había gente que estaba con Jens. Y cada cual tiene su criterio. Pero yo hice campaña por Pedro Pierluisi. Yo voté por Pedro Pierluisi y yo no me arrepiento de haber votado por él. El partido decidió otra cosa, como lo decidió cuando yo voté por Pedro Pierluisi. El político es tuyo. Es sencillo. Yo cierro fila con el PNP. Es tan sencillo como eso. Y a Javier Jiménez le vamos a tapar la boca. Y a Elizabeth Torres la vamos a aparecer del mapa, políticamente hablando. Y a Rodríguez Neves se le acabó la pasarela que tiene allí. En el Estado de Puerto Rico, diciendo qué hace sin hacer nada. Respecto al plebiscito, presidente, ¿es correcto que quien definirá las opciones va a ser el gobernador de Puerto Rico? Falso. La ley... Porque yo escucho a alguna gente decir, bueno, que es que están convocando. ¿Qué no es por legislación? Claro que por una ley. La ley es la que facultó al gobernador. Es una delegación. Ah, pero privaron a la asamblea legislativa. Porque decía mi compañero Alejandro García Padilla. Y yo decía, pero mira, Alejandro, lo que pasa es que la legislatura de ahora podría derogarla. O podía enmendarla. Ah, ¿no lo hicieron? Claro que no. Como no pudieron enmendar el código electoral, como no pudieron ponerse de acuerdo en un montón de cosas. Eso es la verdad. Pero la facultad la tenían. Ah, que entonces el gobernador no podía vetar. Claro, como podía vetar el gobernador anterior. Las facultades que tenía el gobernador y la legislatura el cuatrino pasado son exactamente las mismas que tiene este cuatrino. Las mismas. Es el mismo juego. Es el mismo juego. Y, de nuevo, ellos pueden ir a impugnarlo al tribunal. Claro, no hay ningún problema. Y veremos qué ocurre, ¿verdad? Si la declaran en algún lugar o si la declaran sin lugar. Yo lo que le diría a Juan de Armado es que no cuente con los fenomenales abogados aquellos del caso de Itra Ciudadana que perdieron desde el primer día, estaban perdiendo. Y después terminaron dos. Terminaron no ir al Tribunal Supremo. Pero entonces, ¿quién va a definir la libre asociación? ¿Quién va a definir la independencia? Son las que están definidas en el proyecto del HR que se radicó y que se aprobó en la Cámara. Son exactamente esas. Pero, ¿cuál de todos? Porque han sido varios. El último. El 839. El último que se presentó. Pero, presidente, ¿eso fue después de la ley? ¿Qué cosa? O sea, el HR ese último. O sea, ¿la ley no puede haber dicho eso porque ese proyecto vino después? No, el proyecto. La ley es del 2020. Y el proyecto es del 2023. Exacto. Claro, pero el proyecto recogió las fórmulas de estatus que son reconocidas y aceptables. Por eso, pero. Exactamente. Está bien, pero. Pero el Estado Libre Asociado es reconocido por el gobierno federal. Tanto que el Departamento de Justicia dijo, si excluyen el HR, para nosotros no vale tres chavos ese plebiscito. El Departamento de Justicia no dijo esto. ¿No hubo una carta? Sí. Sí. Pero, escuchamos. Ajá. De hecho, lo que se planteó es que en una consulta para descolonizar la colonia no puede ser opción. Primero, Nidia Velázquez, que fue la portavoz del Partido Popular, dijo que el ELA era insisto. Bueno, Nidia Velázquez, lo dijo ella, y ella dijo más, dijo que ningún líder del Partido Popular fue allá a abogar por el ELA y para que se incluyera. Yo puedo decir que eso es falso, porque delante de mí en el Senado de Puerto Rico se le dijo, pero Nidia Velázquez es una congresista, Tomás. Lo cierto es que el Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia dijo que si el ELA no estaba, el plebiscito no es válido. Además, el Partido Popular promovió un proyecto en el Senado, demócrata, que incluye el ELA. ¿Pero por qué no usan ese proyecto? Porque usted no lo impulsan. Ustedes le ponían presión a la condicionada y al PNP de que no se lograba el proyecto. ¿Quién decidió las definiciones que van a estar en este supuesto plebiscito? Las que son reconocidas y que han estado en todos los proyectos. ¿Quién decidió eso? El gobierno de los Estados Unidos. No, 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 no. Es que el gobierno de los Estados Unidos no está convocando un plebiscito en Puerto Rico ahora. ¿Quién decidió las definiciones que van a estar en este noviembre en el plebiscito ese? Bueno, yo quise ya tenerlo ahora por poder explicar, pero no la tengo. Las definiciones son las que se reconocieron juntos. Está bien. Las que defendió Nidia Velázquez. Entiendo eso, querido mío. Por eso, por eso. Pero lo que quiero saber es quién decidió que van a ser esas. El Congreso lo aprobó. No, el Congreso no aprobó este plebiscito. Este plebiscito lo aprobó la Asamblea Legislativa pasada. Claro, pero... Y este proyecto no estaba, no existía. Pero déjame corregirte, déjame corregirte. La Asamblea pasada no aprobó ese plebiscito. La Asamblea pasada aprobó... Facultó. Facultó al gobernador. Ajá. Quien está convocando el plebiscito conforme a esas definiciones es ahora el gobernador. Por lo tanto, las decisiones del gobernador, la decisión de cómo, quién define las definiciones del plebiscito son del gobernador. Y por todas las que están en el proyecto del Congreso. Por eso, ¿quién decidió eso? La Cámara aprobó. Pero quién... Esa es la que la Cámara Federal aprobó. Pero ¿quién decidió que se iban a utilizar las que la Cámara aprobó? La Cámara Federal aprobó esas definiciones. Está bien, pero ¿quién decidió que vamos a usarlas de la Cámara? La pregunta debe ser cuál ha sido la propuesta del Partido Popular de definición. Está bien, esa es tu pregunta, pero mi pregunta es otra. Esa es tu pregunta, Carmelo. Mi pregunta es, ¿quién decidió que se van a utilizar las de la Cámara Federal, el gobernador? El gobernador incluyó las que reconoció el Congreso. Entonces, la respuesta de Alex a la pregunta de Alex, que si fue el gobernador es que escoge las definiciones, es que sí, fue el gobernador es que escoge las definiciones. No, la respuesta es que no. La respuesta a eso es que las que aprobó el Congreso Federal son las que se incluyeron. ¿Y eso lo decidió el gobernador? Bueno, ese es el problema con el él y los populares. No, este domate, quedate. Te redate, punto. No, no, no. Ya. No, porque de eso hemos hablado aquí. Obviamente, ustedes no tienen una propuesta y hay que definirlo. I left my case. Alex. Mi pregunta es la última. El Congreso aprobó un proyecto. En ese proyecto... No, el Congreso no aprobó un proyecto. El Congreso no aprobó un proyecto. La Cámara aprobó un proyecto. Sí, pero el Congreso está compuesto por Cámara y Senado. Ese proyecto que aprobó la Cámara incluyó unas definiciones que el gobernador incorporó. Ah, ok. Muy bien. Estipulado eso. El gobernador incorporó. Decidió el gobernador. Pregunto. Hoy, en primera pregunta, ¿van a estar así de caliente ustedes dos? Bueno, pregunto. Nosotros dos estamos siempre, siempre. Siempre. Y todo el mundo nos ve, ¿verdad, Tomás? Pero mira, todo el mundo nos ve. Tomi, Tomi, aquí hay algo que te quiere decir Elizabeth. No. Está ahí, está ahí. No, yo tengo otras prioridades. No lo escuché, ¿cómo fue? Te la pongo otra vez. Este es Elizabeth Torres, lo que te dice. Está ahí, está ahí, está ahí. No, yo tengo otras prioridades. Bueno, nada. Gracias, licenciado. Te agradezco la postulada a Alex, a Carmelo y a Alejandro. Feliz 4 de julio. Nos vemos esta tarde. A Javier Jiménez, a la señora esta que tiene problemas de salud mental y a... A seguir. Y a la señora Jiménez, nos vamos a entrar en la surna. Ya me han amenazado y han dicho tantas cosas tantas veces. Y tanta gente. Y miren los resultados. Este, a veces hasta me aburre ganarle. Alex, a veces hasta me aburre ganarle. Nos vemos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.